No, no, porque esto no se sujeta de ninguna de las maneras, o sea, es que es todo falso. Estábamos hablando de los datos de contratación que nos estaba dando el gobierno, pero claro, es que estos datos también son falsos, porque si en 2018, cuando llega Sánchez al gobierno, existía un 19,3 millones de trabajadores en activo, en el 2022, ahora, o sea, cuando ha sido el debate del Estado de la Nación, hay 20,84 millones de trabajadores que están en activo. Pero claro, hay que compararlos, hay que saber cómo están esos datos del paro y de los trabajadores, porque es que nos están mintiendo, porque en el año 2018 había 3,1, o sea, 310.000 autónomos, 310.000 en el sector público, perdón, 3 millones en autónomos, 3 millones con uno en el sector público y 13,1 en el sector privado. Pero es que nos encontramos que desde el 2018 al 2022, con todo lo que ha pasado, resulta que estos datos, si los analizamos y los entendemos, nos damos cuenta cómo el sector privado ha contratado a 350.000 personas, o sea, un 11,29%, repito, un 11,29% del total, que el sector de esos 20.084.000 puestos de trabajo existentes en España, que hay 60.000 autónomos más un 2%, frente a ese 11,29% que ha contratado el gobierno, 350.000 que luego pasaré a hablar de cómo los ha contratado, es que repito, es que es todo mentira, y luego el sector privado ha creado 327.000 puestos de trabajo en lo que llevamos de año y del final del año pasado, o sea, un 2,5% del sector privado, frente a un 2% de autónomos, frente a una contratación bestial del 11,2% del gobierno. Pero, ¿cuáles han sido los puestos de trabajo de estos 350.000 puestos de trabajo que ha creado el gobierno?